En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Señor, amén. Estimados hermanos, estamos hoy en la fiesta de Pentecostés, una de las más bellas fiestas del año, y que debemos considerar como una realidad en nuestra vida cotidiana, la acción del Espíritu Santo. Para aquellos que tienen la fe, para aquellos que son católicos, para aquellos que viven en estado de gracia, la presencia del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo es una realidad, una gran realidad. Es dramático que haya católicos que viven como divorciados del Espíritu Santo, que nada más consideran que creen, pero no, este, primero, o si viven en pecado mortal, no pueden, este, no tienen la acción del Espíritu Santo, este, como debería, debiera ser. Están como cortados del Espíritu Santo, en cierto, hasta cierto punto, porque no tienen el estado de gracia, y este, es dramático esta, esta realidad. Pero también hay algunos católicos que tal vez sí se confiesen, sí comulgan, sí viven en estado de gracia, pero no, no viven en presencia de Dios, no saben vivir bajo la acción del Espíritu Santo, porque su vida de oración es muy débil, y, o porque no, este, no rezan suficiente, porque no viven esa vida sacramental, esa vida de unión a Dios, de una manera más, este, más, más íntima, más, más fuerte. Entonces, no pueden, este, realmente seguir las inspiraciones del Espíritu Santo, porque no tienen familiaridad con Dios, viven siempre en el exterior de su vida, de su alma, de su, y, este, están dispersos en el mundo, y aunque sean personas creyentes, aunque sean personas que puedan tener, vivir en estado de gracia, no saben, este, realmente vivir en esa, en esa vida que tiene en su alma, verdad, es como, que podríamos dar como ejemplo, un, este, un niño que, que, este, que tiene pies, pero no puede caminar, tiene pies, pero no camina, o que tiene ojos, pero que no puede ver, entonces, que, que dramático, no, todo nos da compasión, ver una persona así, verdad, que tiene algún problema de salud, nos da mucha compasión, pues, debería ser lo mismo con aquellos, que, que tienen la gracia, pero que no viven en familiaridad con Dios, no, no ejercitan, esos dones del Espíritu Santo, esas gracias íntimas que Dios da, y que no, no las toman en cuenta, viven en el mundo dispersos, no tienen familiaridad con Dios, no tienen vida de oración, no tienen, este, no tienen, este, ese, ese contacto con Dios, por una vida, de oración constante, fiel, y, este, en la cual, se sienten cerca de Dios, y que es, no es una oración puramente material, sino una oración, este, vivida, y eso no se puede obtener, si se dice, solo unas cuantas oraciones, porque hay muchos que se limitan, a decir, a veces, ni siquiera las oraciones, de la mañana y de la noche, con trabajo, dicen el Rosario, entonces, es, que tipo de católicos, que tipo de familiaridad, pueden tener con Dios, ah, yo soy católico, yo tengo convicciones, yo soy tradicionalista, yo estoy contra el modernismo, estoy contra la crisis de la iglesia, pero, este, no, no, este, no rezo, entonces, como es posible, entonces, como Dios, como Dios, va a animar, te va a motivar, en tus pensamientos, en tus actos, como la acción del Espíritu, va a actuar en ti, si tú no, estás, dispuesto a esta acción, como vas, vas a sentir la, la presencia de Dios, en tu vida, pues no, entonces, es el gran drama, de muchos católicos, que están, este, fuera, se puede decir, de la acción de Dios, Dios los ayuda, de alguna manera, claro está, pero ellos, no, no tienen, esa, esa cercanía, y esa, esa acción de Dios, de una manera, como debería ser, verdad, entonces, esa acción habitual, entonces, insisto, mucho en la importancia, de la oración, la oración, bien hecha, es muy poco, decir las oraciones, de la mañana, y de la noche, incluso, algunos las dicen, y las dicen mal, simplemente, para cumplir, con la obligación, pero no es un placer, que tienen de decir eso, les cuesta, es penoso, para ellos rezar, hablar con Dios, les es penoso, entonces, como pueden, si yo tengo, dificultad, de rezar, como voy a, estar, voy a tener gusto, y voy a ser dócil, a la acción, del Espíritu Santo, algunos, para decir el rosario, todos los días, es ya, una cosa, una hazaña, con trabajo, dicen su rosario, todos los días, con trabajos, como va, Dios va a actuar, en su vida, como Dios los va a iluminar, como Dios los va a fortificar, si no rezan, ciertamente, la acción, participar a los sacramentos, recibimos el Espíritu Santo, pero, no basta recibir los sacramentos, para que los sacramentos, se reciban, de una manera fructuosa, y que la presencia, la acción del Espíritu Santo, sea real, o sea profunda, en el alma, de las personas, si esas personas, no se preparan, a la recepción, bien hecha, de los sacramentos, estos sacramentos, producen, muy poco bien al alma, eso explica, que hay católicos, que pasan años y años, que comulgan siempre, y siempre son los mismos, no se mejoran, siempre consumimos problemas, los mismos defectos, no se nota un cambio en ellos, no hay progreso espiritual, como es posible, porque, porque, están mal dispuestos, a recibir sus sacramentos, no se, esmeran, en preparar, sus, sus, sus confesiones, sus comuniones, su asistencia, a la misa, no está todo, en asistir a la misa, la misa se prepara, entonces, si uno llega, a última hora, o en retraso, a la misa, la misa, no nos hace tanto bien, porque estamos mal dispuestos, por eso, si una persona, llega, pongamos, que llegara, a la hora, de la comunión, pues yo, yo desaconsejaría, que comulgaran, porque están, ni siquiera, están preparados, llegan todos, agitados, y este, no han rezado, y van a comulgar, pues van a, van a hacer una, una comunión mal hecha, entonces, mejor no comulgar, cuando uno, no oye, no está bien preparado, es, en cierta manera, un poco de desprecio, a nuestro señor, recibirlo de esa manera, no hay, este, seriedad, y no hay, este, la bendición de Dios, a esas almas, entonces, vivimos, en época de negligencia, la gente es negligente, por principio, prácticamente, y este, no hay esfuerzos, no hay esfuerzos, en la vida espiritual, para, este, quieren que Dios, los ayude, pero ellos, no hacen esfuerzos, entonces, el gran drama, de nuestra época, es que los católicos, creen, y es la idea, que les han inculcado, en las iglesias, por los sacerdotes, modernistas, de un Dios, tan bueno, tan bueno, que no exige nada, que no más da, pero no pide, y eso es una mentira, es una gran mentira, y es un gran engaño, para las almas, decirles eso, que sacerdotes, les dicen, no, Dios nos va a ayudar, este, pero, no les dicen, tienes que hacer tú algo, como dice, el evangelio de hoy, si alguno me ama, guardará mis mandamientos, hermanos, esa es la prueba, no vas a tener, veleidades, ah, veleidades, todos podemos tenerlos, hasta Judas, tuvo veleidades, este, no, no, para que alguien sea bueno, no basta, que tenga veleidades, yo quisiera hacer esto, ay, yo tengo ese, ay, yo pienso eso, yo, yo estoy de acuerdo, con eso, pero esos son veleidades, si, Jesús nos dice, si alguno me ama, guardará mis mandamientos, ahí se ve, que amamos a Dios, por los hechos, por los actos, no por las, solo las palabras, o los buenos deseos, por los hechos, si alguno me ama, guardará mis mandamientos, y después, y dice nuestro Señor, y entonces, mi Padre, lo amará, es decir, que, si no hacemos lo que debemos hacer, Dios no nos ama, y entonces, vendremos a Él, y haremos en Él nuestra mansión, o sea, el Espíritu Santo, no viene, a una persona perezosa, a una persona, que no quiere hacer su deber, a una persona, que no va a misa, porque hay muchos católicos, de convicción, incluso tradicionalistas, que no van a misa, por cualquier detalle, por cualquier excusa, que trabajan el domingo, es pecado mortal, trabajar el domingo, es pecado mortal, no ir a misa, el domingo, este, entonces, yo, oye a muchos católicos, ya se excusan de eso, muy fácilmente, a veces, incluso por ignorancia, porque ya, los sacerdotes, los sacerdotes, modernistas, no les recuerdan esas cosas, esas exigencias, de Dios, entonces, queremos, que, y eso, muchos, muchos lo pretenden hoy, queremos que Dios nos ayude, pero nosotros no hacemos nada, y esa es la idea, de los católicos, modernos, que, que ven, lo que pasa en el mundo, y dicen, no, no estamos de acuerdo, que, que está mal, todo esto que está pasando, ay, vamos a ver, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, y Dios, no nos va a ayudar, Dios, no nos va a bendecir, si no hacemos nuestra parte, es lo que dijo la Virgen, en Fátima, dijo, yo vengo a pedir al mundo, que se convierta, y si el mundo hace, lo que yo le pido, Rusia se convertirá, y habrá paz, pero es clarísimo, el mensaje de la Virgen, si el mundo, si se convierten, y hacen, por ejemplo, las, las comuniones, que la Virgen pedía, en reparación, los cinco sábados, y hacen eso, y hacen, se convierten en su vida, y hacen lo que Dios pide, entonces, después, Dios, a condición de eso, Dios dará paz al mundo, y Rusia se convertirá, y, y habrá una época, de prosperidad, para la iglesia, pero, la gente, no ha querido, escuchar ese mensaje, y siguen, con la idea, de que Dios, es un Dios bueno, que es tan bueno, que nos va a ayudar, así, de manera, puramente, gratuita, y esa es una, una idea, que está muy, muy, este, fija, en muchas personas, y no hablo de personas, solamente, que no son, de la tradición, no, también, en la tradición, muchos, yo he visto, muchos, tradicionalistas, que hablan, de esa manera, que, y uno les pregunta, y dices, tu rosario, ah, no tengo tiempo, no puedo, entonces, quiere decir, que lo más, tienen otras cosas, más importantes, que hacer, pero, si tienen tiempo, de ir al cine, tienen tiempo, de salir, de pasear, de hacer lo que les gusta, de ver mucho internet, y no tienen tiempo, de decir el rosario, pues, entonces, están faltando, a lo que, la Virgen pidió, Fátima, que hagan sus oraciones, que hagan su rosario, que hagan sus sacrificios, que hagan, que hagan, y si no se hace eso, no habrá ayuda de Dios, entonces, esa ilusión constante, de muchos católicos, que pensan, ah, si, el Espíritu Santo, va a venir, yo recibo, la comunión, yo recibo, el Espíritu Santo, yo recibo, voy a misa, recibo, no, el Espíritu Santo, no viene, si nosotros, no le abrimos, le hacemos un hueco, en nuestra alma, pero si no, vaciamos nuestra alma, del pecado, del desorden, pues entonces, no habrá ayuda, entonces, se ha hecho, toda una generación, de católicos, pasivos, y perezosos, porque ya, en la iglesia, modernista, no hay exigencias, incluso, por ejemplo, a los niños, muchas personas, ya no, no, los papás, no exigen, a sus niños, esfuerzos, y cuando les, exigen esfuerzos, consideran, que están, siendo crueles, que están siendo, duros con ellos, que están siendo, malos, y no es verdad, o sea, hay que exigir, esfuerzos, hay que, incluso, el castigo, a un niño, que no quiere, hacer sus oraciones, o regañarlos, ¿por qué no? Si leen, en la Biblia, hay muchísimas, lugares, donde Dios, pide, el castigo, para los niños, y decirles, no es el, por el placer, de castigarlos, sino para, para enderezarlos, para, para dirigirlos, para motivarlos, pero, hoy ya, en la educación moderna, ya no se quiere, exigencias, porque se considera, que es algo, desagradable, y este, y que no está bien, que todo se debe hacer, por las buenas maneras, que no se debe pedir, no se debe exigir, demasiado, sino, es una persona, que no es positiva, y que, en cierta manera, son, son gente, mala, porque le exigen a sus hijos, o los, 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 los regañan, entonces, puede ser lo mismo, con un sacerdote, que le dice a algún fiel, tú debes hacer esto, tú no debes hacer aquello, o que le llama la atención, cuántas fieles, yo he conocido, tradicionalistas, que se han ido, porque un sacerdote, les llamó la atención, o, incluso los regañó, pero, es que es justo, es que es normal, un pastor, está ahí, para, de vez en cuando, motivar a las, a las, a las ovejas, entonces, no, no todo, no todo regaño, es algo injusto, puede haber, a veces, casos injustos, pero, no es, por regla, que ya, este, que alguien, este, llama la atención, un superior, no solo un sacerdote, puede ser un padre de familia, puede ser, un superior en una empresa, que llame la atención a alguien, se lo considera ya, como una persona, este, mala, pero no, este, a veces es justo, a veces es necesario, y a veces incluso, es muy, muy positivo, para la persona, que recibe la reprimenda, y si nosotros cometemos algún error, alguna falta, debemos aceptar, que nuestro superior, nos llame la atención, o debemos verlo, como una injusticia, y no debemos huir, esa, esa reprimenda, porque debemos asumir nuestra falta, debemos asumir nuestro error, y, y asumir el castigo, que, que, que se nos pueda dar, como Dios, nos da castigo, acaso, las almas del purgatorio, no asumen, el castigo de Dios, si lo asumen, lo aceptan, y agradecen a Dios, esa purificación, porque, esa purificación, les permitirá ir al cielo, las almas del purgatorio, no, no son así, están llenas de esperanza, no son amargadas, como las almas del infierno, que están reveladas, contra Dios, entonces, sí, muy bonito, el Espíritu Santo, vino el día de Pentecostés, transformó el alma de los apóstoles, por la intercesión de la Virgen María, pero los apóstoles, habían seguido a nuestro Señor, tres años, habían, escuchado a nuestro Señor, lo habían seguido, en el desierto, en las privaciones, en las persecuciones, a pesar de todo, sufrieron mucho, por nuestro Señor, y estaban dispuestos, a hacer todo, y este, y a dar su vida por Él, ya después de la, de la resurrección, este, cambiaron de actitud, y ya estaban, este, mucho más, dispuestos, a servir a Dios, entonces, no vino el Espíritu Santo, a cualquiera, así nomás, y ellos, entonces, Él los transformó, pero, porque estaban dispuestos, estaban, sus coracciones, estaban dispuestos, a recibir la gracia de Dios, habían hecho, su voluntad, así que, no, no esperemos, que el Espíritu Santo, venga a hacer maravillas, en nosotros, si nosotros, no hacemos nada, cristianos, perezosos, hay muchos, y por eso, el mundo está tan mal, cristianos, no basta, hacerlo, lo suficiente, lo indispensable, hay que ser, no hay que ser, lo que debemos hacer, sino, todo lo que debemos hacer, porque Dios, quiere, que usemos, el 100%, de los talentos, que nos ha dado, y si nosotros, no hacemos, todo lo que podemos, puede ser un pecado, verdad, puede ser un pecado, debemos, este, darle a Dios, el 100%, de nuestro tiempo, de nuestra inteligencia, de nuestros medios, por eso, las personas, que tienen dinero, a veces, este, se condenan, porque, este, no quieren, consideran, que no deben dar, para ayudar a los demás, o ayudar a la iglesia, y se miden, dicen, con esto ya cumplí, como una, una señora, que una vez, que era una persona, muy rica, y que en la limosna, dio una, una pieza de, pues unos centavos, por decirlo así, la persona, que recogió la limosna, se la regresó, y le dijo, de esto no tenemos necesidad, y muy bien hecho, porque es una burla, a Dios, este, que Dios nos da todo, y nosotros, no hacemos nada por él, entonces, este, y, para terminar, pues, aquel que no sabe dar algo, no sabe dar todo, y que es el combate hoy, el combate de la tradición, que eran los cristeros, o los, todos los mártires, de la historia, que dieron su vida, la mayor prueba de amor, es dar la vida, porque uno da todo, están dispuestos, a dar su vida, aquellos católicos, mediocres, que no rezan, que no van a misa, que no dan limosna, que no hacen nada, pero si, están ahí, para criticar, para, hablar mal, de lo que está pasando, en el mundo, pero, no hacen nada, entonces, esas personas, Dios nos las bendice, Dios nos las bendecirá, y, históricamente, este, es así, si vemos, en la historia, entonces, ellos que han, los que han hecho algo, realmente importante, por la iglesia, eran personas, entregadas, no, no fue por los mediocres, que Dios ha salvado la iglesia, o que ha salvado, las naciones, es siempre por almas generosas, entonces, este, hoy, esos tradicionalistas, que han abandonado, el espíritu de combate, este, no sirven para nada, no tiene caso, de ser tradicionalista, si uno no tiene, el sentido del combate, por la verdad, por la iglesia, por la tradición, por los valores cristianos, de nuestras, las sociedades cristianas, pues, no tiene caso, no hay combate, no hay enemigos, no hay lucha, no hay errores que combatir, entonces, son cristianos, del domingo, que van a misa, el domingo, y que, no hacen nada, por el reino de Cristo, entonces, la acción del Espíritu Santo, está, está orientada, a eso, no solo a que, a conquistar una alma, u otra, sino que esa alma, por la presencia, y la acción del Espíritu Santo, extiende al reino, de nuestro Señor, de Dios, en la tierra, en la familia, en la sociedad, pero Dios lo quiere hacer, por los hombres, quiere utilizarnos, a nosotros, por eso es tan importante, que primero, los católicos, se conviertan, y lo demás, vendrá después, pero primero, nosotros, debemos convertirnos, sino, es una ilusión, entonces, este, vamos a pedirle, en este mes de mayo, no olvidemos, que este mes de mayo, es el mes dedicado, a la Santísima Virgen, pidamosle a ella, que nos haga comprender, la importancia, de que, debemos hacer, algo, concreto, que debemos, este, hacer algo, por el reino de Jesucristo, que debemos hacer algo, para disponernos, a la acción de Dios, que debemos hacer méritos, es un pecado, contra el Espíritu Santo, pretender salvarse, sin buenas obras, es un pecado, pensar así, es un pecado, o sea, hay personas que, piensan eso, que se van a salvar, solo por sus buenas, veleidades, y no hacen nada, esas personas, están en peligro, de condenación, yo no soy juez, de cada individuo, pero, de hecho, en general, se puede decir, que un alma, que vive así, está en peligro, de condenación, y este, es lo que decía, me parece, San Juan Crisóstomo, o San Basilio, pero, él decía, que se inquietaba mucho, por esos católicos, que no hacen nada, y él se inquietaba, mucho por su salvación, dice, esas personas, tal vez no se salvarán, porque son, pasivos, entonces, pedamos, de nuevo, a la Santísima Virgen, nuestra Señora, de Fátima, en este mes de mayo, y dámosle, que tenga misericordia, el mundo, pero, ella no lo tendrá, no la tendrá, esa misericordia, si no, hacemos, lo que ella nos pidió, que hiciéramos, es la condición, como dijo nuestro Señor, a sus discípulos, si alguno me ama, guardará mis mandamientos, y mi Padre, lo amará, después, y entonces, vendremos, a Él, y haremos, de Él, de nuestra casa, nuestra mansión, entonces, reflexionemos, sobre estas palabras, Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.